Grupo de Oro Presenta A pesar de haber sostenido acercamientos con la Subsecretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación, integrantes del Centro de Actualización del Magisterio Michoacano afirmaron que las respuestas de dichas instituciones no han sido favorables a su pliego petitorio. En entrevista, Uber Fabián Mesa Romero, estudiante de dicho instituto, comentó que están en la disponibilidad del diálogo con las autoridades correspondientes. Ya se ha entregado el pliego petitorio a las autoridades correspondientes, ya se han tenido acercamientos con la Subsecretaría de Gobernación, con la Secretaría de Educación y con la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. De alguna manera las respuestas no han sido favorables a nuestro pliego petitorio, no ha habido propuesta por parte del gobierno estatal, ni por parte de la Secretaría de Educación, ni de la Subsecretaría de Educación. Y a grandes rasgos lo que se ha tenido en lo que es el pliego petitorio es lo de plazas automáticas, matrícula para las licenciaturas de educación especial y licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria. Cabe señalar que al ser cuestionados sobre los acuerdos que sostuvieron con el gobierno anterior y su vigencia, los integrantes de dicha agrupación comentaron que existen minutas firmadas por la administración anterior que han sido atoradas por la nueva administración. Hay trámites que se nos han estado atorando vaya por las autoridades actuales y lo que nosotros consideramos que son trámites de institución, no de persona ni de administración, que a estos se les tiene que dar un cauce normal y por lo cual hacemos totalmente responsable al maestro José Ramírez Guzmán, que es el director de formación inicial y profesionalización docente, sino que hay una situación que nos ha llevado a realizar este tipo de acciones y que evidentemente la solución la tienen las autoridades. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Víctor Saldaña, Agencia Cuadratín.